¿Qué tienes tú para enamorarme de alto base? ¿Qué tienes tú para ilusionarme de alto base? ¿Se siente el calor? Sí, se siente, demasiado. Yo creo que no todavía. Ahora sí, seguimos cantando y gozando. ¡Vamos, Iranita de Volcabélica! ¡Iranita Volcabélicana! ¡Sí, ahora! ¡Vamos! ¡Y así lo hacemos! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡El amor! ¡Aquí a San Silvio, en el agua que va a luchar! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos, Iranita Volcabélicana! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Señor, Iranita de Volcabélicana! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, Iranita de Volcabélica! ¡Vamos, Iranita de Volcabélicana! ¡Vamos, Iranita de Volcabélicana! Amigas a andar, tomando cerveza, yo te agradezco, en una barata, yo me enamoré, ahora te encuentras que amo, voy a olvidarte, ahora que te amo, dime, muero mi rama, tomando cerveza, yo te agradezco, en una barata, yo me enamoré, ahora te encuentras que no puedo olvidarte, ahora que te amo, me muero por tu alma, cómo baila la mujer, así, La izquierda, esta es mi Cinta, pasa mi Cinta, pasa mi Cinta Ponte 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 ¡Nerdón! 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 ¡Y aquí está...! ¡Nerdón! ¡Nerdón! ¡Gracias! 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 ¡Canta esto! ¡Mira su sirenita! ¡Y nos cantamos! ¡Y nos queremos! ¡Y ahora! ¡Canta que te da mujeres! ¡Toma que te da música sonrera! ¡Vamos a ver! ¡Vora a las olas! ¡Y las mujeres! ¡Toma! ¡Así que te haces! ¡Toma! ¡Me olvidaste! ¡Dísela! ¡Me olvidaré de él! ¡Y nos vamos! ¡Me olvidaré de él! ¡Así que te quiera! ¡Ahora me quiera! ¡Así que te haces! ¡Me olvidaste! ¡Aquí la linda! ¡Aquí la linda! ¡Evetina! ¡Shirenita Guaja V Lakeana! ¡Empeza su gente! ¡I sugenito! ¡Dónde son los crम las ochitas! ¡ freakinitas! ¡Cuidadas de arriba! ¡Cuidadas de arriba! ¡Cuidadas de arriba! ¡Las chicas, dónde están las chicas? ¡Aquí van a estar anidas! ¡Arriba! 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 ¡Rafaela Pérez! ¡Aquí la juez ¡Arriba! 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 ¡Aquí la jueza! ¡Arriba! Todo el tiempo con la rocha, todo el tiempo con la rocha. Es que te da su cariño, con la rocha de la rocha. Ella te da su masiva, con la rocha de la rocha. Es que ella te quiera, con la rocha de la rocha. Es que ella te quiera, con la rocha de la rocha, con la rocha de la rocha. Es que ella te quiera, con la rocha de la rocha, con la rocha de la rocha. Ella te da su cariño, con la rocha de la rocha. Ella te da su cariño, con la rocha de la rocha. Esa es la voz de tu ¿Crees que trae más comenta? Esa es la voz de tu ¿Crees que trae más comenta? Es la mayoría de los chuelitos Ahora sí, tú no te mereces Es la mayoría de los chuelitos Ahora sí, tú no te mereces ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Qué cosa! ¡Aquí se le va a salir a frente, amor! ¡Qué cosa! ¡Los orgullosos de escenario! ¡Con cariño y a saludar! ¡A la gente de Bancana! ¡A Félix! ¡Y Dios! ¡Y la gente de Antacocha! ¡Vamos a la gente de Antacocha! ¡Atacocha, atacocha', no vien perdió ¡Ay, ay, ay! ¡Y salud! ¡A las M E C Das! ¡Se lesita! ¡Se lesita! ¡Se lesita! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Si me das un bello, me es verdad, 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 si me das ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz aniversario, Femi del Amor! ¡Aquí está! ¡Roli! ¡Roli con Dori! ¿Te andamos con él? ¡Como! ¡Con todas partes! ¿Qué pensaba de él? ¡No tuve nada! ¡Cierra! El día que te muestes, no puedo olvidar Porque yo te quiero, te quiero morir ¡Capa, canta, Roli! El día que te muestes, no puedo olvidar Porque yo te quiero, te quiero morir ¡Cierra! ¡Vaya 10 cervecitas! ¡Cervecitas, cervecitas! ¡Vámonos cervecitas! ¡Cervecitas, arriba! ¡Cervecitas, arriba! ¡Cervecitas, arriba! ¡Cervecitas, arriba! ¡Cervecitas, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rony! ¡Vamos, Rony! ¡A la gente bonita! ¡Buenas campas! ¡Muchísimas gracias! ¡A la gente bonita! ¡A la gente bonita! ¡A los gastaron y la gente bonita! ¡A la gente bonita! ¡Los amigos de Altacocha! ¡A los ganillos! ¡Vamos a ganar! ¡ edited! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos. ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Por todos canta, puedes ganar. ¡Vamos a ganar! El día que te fuiste No puedo olvidarte Porque yo te quiero Te quiero Te quiero Cervecita, cervecita Tú eres el testigo Este sentimiento Es el día de hoy Gracias Gracias a la gente bonita En este hermoso local Atulosi Ahí está Ignacio de Solís Internacional Adiós Antonio Solís Gaspar Esta cervecita Tú eres el testigo Este sentimiento De ese lujo amor Te besito a cervecita Tú eres el testigo Este sentimiento De ese lujo amor Ahí está ¿Dónde está la cerveza? A ver ¿Está tomando? Cenocitas ¡Arriba! Cenocitas ¡Arriba! Cenocitas ¡Arriba! Cenocitas ¡Arriba! Feliz aniversario Frenio del amor Feliz aniversario Paz y pas en adelante Amigos Rolli Con Noni Una y otra vez ¡Feliz aprecio y entonces el chapito de los cabalistas! ¡Y los filosos desde el Perú! ¡Vamos a verla, Rolly! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Rolly! ¡Eso, eso, Rolly! ¡Rolly! 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 ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Eso es el primer aniversario de Ferri de la Norte! ¡Ataia! ¡Donde la provincia de Ataia! ¡Sorte, Rolly! ¡Y la gente de Ayacocha! ¡Dónde está la gente de Acocha! ¡Tamía Caitán! ¡Y la gente de Ataya! ¡Eso es el primer aniversario! ¡Aví, a Sabravia! ¡En la gente de Ataya! ¡Sorofias! ¡Gacín! ¡Ara en la gente bonita de... ¡Guánaz, papá! ¡Aquí es el primer aniversario! ¡En la gente de Ataya! ¡Aquí es el primer aniversario Ferri del Amor! ¡Ava en la gente bonita! ¡Quiero que brillen, eh! ¡De Buánaz, papá! ¡Te doy! ¡Te doy! Voy buscando en mi destino, por un camino desconocido, como hizo Roby, como soy otro estilo hermanito, no tengo padre, no tengo padre. No tengo padre, no tengo padre, no tengo padre. No tengo padre, no tengo padre, no tengo padre. No tengo padre, no tengo padre. No tengo padre, no tengo padre, no tengo padre, no tengo padre. No tengo padre, no tengo padre. No tengo padre, no tengo padre, no tengo padre. 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 No tengo padre. No tengo padre, no tengo padre. No tengo padre. No tengo padre, no tengo padre. No tengo padre. No tengo padre. No tengo padre, 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 no tengo padre. No tengo padre. Fernandez, Z蘭, tú vas a la roza ¿Can no eu parirás haciendo? ¡Toma tu una cervecita! ¿Can no huirá nadieegżej أ coralmente? ¿Can no huirá dinero no llorándole? ¿Can no huirá madre na釣c하면? ¿Can no huirá nadieegżej? ¿Can no huirá nadieegżej أ 언제 ticks? ¿Can no huirá por sangre? ¿Can no huirá la censura? ¿Cuándо tú vas...? ¿Can no huirá la censura? Cielo, biso ¡Apucha, Conia! ¡Con cariño! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cervecitas! ¡A la ruta! ¡Cervecitas! ¡A la ruta! ¡Cervecitas! ¡A la ruta! ¡Y así lo vemos, Conia! ¡Cachito, cachito! ¡Conia de tu cariño! ¡Cina, cachito! ¡Dale con el tan! ¡Dale con la cinta! ¡A la ruta! ¡C Chuck! ¡Eh a! ¡Eso sí! ¡Eso sí, mi amor! ¡Aquí se toca! John Carlos, presidente. ¡C Rosie Are ¡Aquí no te lo ves! ¡Pasito! ¡Gracias! 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 Y así venimos... ¡Una Valtacita, Valtacita! ¡Una Valtacita, Valtacita! ¡Una Valtacita, Valtacita! ¡Una Valtacita, Valtacita! Y los amigos de Tres Entregas... ¡Branco Amán! ¡Ramio Espinosa! ¡El Lugante! ¡Pare la Silla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Pum! ¡Pum! ¡Enciveremos! ¡Sopatierito, Sopatierito, Sopatierito! ¿Dónde están? ¡Los amigos de Chuparga! ¡Amigos de la gente de Chuparga! ¡Como van a la gente de Chuparga! ¡Sop, sap, sap! ¡Sopatierito! ¡Sop, sap, sap! ¡Sopatierito! ¡Conactenes, ¿sop! ¡F limbiembre! ¡Claro que sí! ¡Branco AmperioR physique! ¡Eso es mi gran seren! ¡M draußen montada! ¡Espera Once at some night! ¡M Angie espinoza! ¡El Ramón Espinoza! ¡Resultado Montada 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 Cheers! ¡Gracias! ¡Preddy, me alegres! ¡Hadle, llame! ¡Mande la cabecita, mue' la cabecita! ¡Mande la cabecita, cabecita, cabecita! ¡Made la cabecita, cabecita! ¡Mande la cabecita, cabecita! ¡Mande la cabecita! ¡Ahora sí! Estamos igual a sacamos a preddy ¡Preddy! el amor a Yacelo Padrillo y a Madrid ahora sí un saludo por aquí saludos por aquí me dicen saludos para Manila Espinosa yo nací como si no venganos recibimos con la mano arriba a Freddy 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 el amor aquí viene aquí se acerca aquí está Freddy vamos de cruz Freddy 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 el amor buenos días buenos días aquí está Freddy vamos de cruz Freddy Freddy el amor feliz aniversario Freddy feliz aniversario Freddy vamos de la cruz Freddy Freddy ahí está el señor madrino madrino ay 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 guau 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 ahí no más señor Hugo Callarón alcalde que se nos atierra buenas pampa hola muchas gracias a todos los amigos una vez más el local a Catahuasi en su aniversario Freddy el amor aquí muchas gracias por su compromiso amigos visitantes de todos los lugares en aniversario buenas pampa presente Freddy el amor confirmamos y bienvenido Freddy en este escenario lo pasen lo mejor lo mismo esta noche la paquitida suerte y la paquitida señora alcalde y la paquitida ahí está esa palma para Freddy el amor y la paquitida y la paquitida el primer aniversario Freddy el amor y tiene su regalo que pone la mano que pone la mano que pone la mano arriba que los pinche de Freddy el amor por hermano salvia y la mano arriba y así recibimos al rey del amor en su primer aniversario en su primer aniversario recibimos así a Freddy Ramos y la cruz por el chá por el chá buenos días todos los que mueren con la batista y la paquitida para el chá y la paquitida y la paquitida y la paquitida y la paquitida para toda la gente de Bonita de Bonita ahí está tenemos un regalo que bonita que bonita que bonita feliz 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 Freddy el amor que tienes tú para irme para irme tanto así vamos a ver los dos que tienes tú para irme tanto así que tienes tú tus dos y te sumir a la un poquito me tiene todos los negros todos los negros a la un poco la una tranja no te llaman nada no te llaman que no lo haces no te llaman no te llaman para todas las chiquitas lindas para que las chicas se llaman ¡Gracias por ver el video!